La guerra entre Rusia y Ucrania continúa y no voy a hablar de los altos precios de la luz, la gasolina, los alimentos o todo lo que deriva de la guerra porque ya lo conocéis de sobra. También hablé ya de eso hace tiempo en un vídeo cuando inició todo. Hoy os vengo a hablar de lo que se viene, de la reapertura en Europa de las centrales energéticas de carbón. Lo que vienen a ser combustibles fósiles, sí, los combustibles fósiles, esos que emiten más CO2 y son los responsables del calentamiento global y los que más contaminan. ¿Y por qué se va a hacer esto? Pues fácil, por la falta de suministro energético. Así que ante la falta de gas ruso, Europa va a reiniciar, como he dicho, las centrales de carbón, las centrales térmicas de carbón. ¿Y por qué digo reiniciar? Bueno, porque había un proceso para eliminar y cerrar para siempre todas estas centrales, precisamente porque son las que más emiten CO2 y las que más contaminan. Y yo me pregunto, ¿por qué centrales térmicas de carbón? Que sabemos que son las más contaminantes, eso sí, y en cambio centrales nucleares, que es una energía que no contamina, es la energía más barata y en cambio esa la dejamos de lado. Y esa, en combinación con energías renovables, funcionaría bastante bien. Así nos han manipulado todos estos años con las centrales nucleares, para dejarlas de lado, ¿vale? Es que tenemos el caso de plutonio, pero está muy contenido, cada vez se contiene durante menos años, pero no lo entiendo, no entiendo. Tenemos una energía limpia que no contamina, que es la energía nuclear, ya hablé de ello en un vídeo, lo que sale de las chimeneas de las centrales nucleares es vapor de agua, no es humo, no contamina y en cambio están diciendo sí a los combustibles fósiles, lo más contaminante que hay. Y luego deciros que los combustibles fósiles no son baratos, bueno ya veis el precio del petróleo y demás, hay una cosa que se llama el impuesto al CO2 o el mercado de emisiones de CO2, que impone un tope a los niveles de dióxido de carbono en instalaciones. En otras palabras, pagas y emites mucho CO2, lo que puede significar o derivar en un aumento de los precios de la energía. Vamos, tú le cobras más a la empresa y esa empresa te va a cobrar más a ti, es obvio, porque esto es un impuesto que cobra la Unión Europea a las grandes empresas, así que en otras palabras, estamos jodidos.